Debido al mal manejo del espacio público por parte de algunos ciudadanos que utilizan las calles y andenes como parqueadero, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal ha venido desarrollando diferentes actividades con el fin de que los conductores de automóviles y motocicletas conozcan la importancia de respetar las normas de tránsito y mejorar la movilidad en la ciudad, dando a su vez el cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal. En esta oportunidad, el turno también es para que los comerciantes que obstaculizan las principales vías al estacionarse en lugares no permitidos se sensibilicen frente a esta problemática, ya que el incumplimiento de la norma podría ocasionar sanciones que van desde comparendos hasta la inmovilización del vehículo. Es importante recordar que el respeto a las normas de tránsito es fundamental para fomentar la cultura ciudadana y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general.